¿Quieres pasar algo? No, llegate, llegate. Ustedes saben el empujon que les va a dar a Chava ahí. Echa, el primer cantazo me lo lleve yo. Ahí va a brincar. Ah, no va a bailar. No, la navaja. A bailar, como yo le digo. Me llevo un minuto y más a lo que le han bajado. De hecho, estamos explotando. Ya van par de veces que yo le he hecho de... ¿Tú querías que hubiera más eso? No, nos matamos más rápido. Sí. No necesariamente. Normalmente estas cosas escalan, los Warbosses escalan con la cantidad de gente. Por eso es que tú ves que los pueden soler. Porque aunque sí está difícil... Mi pregunta es cómo la gente se tira un Warboss solo, sin nadie. Como que... ¿Cómo está la otra gente? No, pero uno se conoce en el patrón completo. Una hacen exploit. Y segundo, normalmente estos voces hacen scale con la cantidad de gente. No es que vaya a estar fácil. Sí. No es que vaya a estar fácil. Pero... Por ejemplo... Ahora mismo hay 10 personas y vamos a ver si tiene 10 millones de vida. Pero si... Si hay 5 personas, pues tienes como 8. A eso vengase que si tienen un build completo... Es como que... Maravilla, hice como 20 millones. No te vayas. No te vayas. Ah, iba a bailar. Yep. Me da pena, chava. Sin cabrón. Ay... Si me corro para adentro, pues un poco me mata. Ay, contigo, ese me ha salvado el escudo. Uy... Dos cantazos de 20.000 corridos ahí. A verla otra vez. En 3 minutos lo matamos. En 3 minutos. En 3 minutos. No te damos un achievement. No te damos un achievement. Matala, ya en 3 minutos. No te damos un achievement. A ver si hay un achievement. Es una diferencia de eso. No, este cabrón. 3 minutos. 3 minutos. 4 record. Iy, ya me saltó 3 legendaris. Un, uno nada más me saltó el cabrón. A mi me derrope el cache y uno. Un anillo de mierda. Un anillo de mierda y un... Y un... Y un... Si... 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 Un clip, algo así. Por lo que me me saltó. A mi me saltó la cajita. No. A mi que me derropeó. La cajita. A mi no me la dio. No, a mi tampoco me dio la cajita. Y es la segunda vez que lo hace. La otra vez no me había dado la cajita. ¿Te acuerdas? Es que... Son un chance a lo mejor. No me gané muy poco tiempo. Uuuu. Mira, ahí va. Me salió el stone chaser. Pero en vez de dos tornados que buscan son 3. Ja, nice. Nice. O sea, que se haga este deal.